Un venadito que hay en el bosquecito de camino a la casa que bonito tu estas filmando? si estaba tomando agua y lo asustamos sin querer que orejón wow ese es un ese es un animal había una tortuga muerta y ahora hay y ahora hay un animal vivo estamos con nosotros chicos que ni se ha enterado del venado que nos sigue espiando allá terminaste espiando chao esta esperando que nos vamos para seguir tomando agua chao